Hola que tal amigos, soy Tenoch Huerta, los quiero invitar este jueves 1 de septiembre a la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, donde Estefanía Veloz, Francisco Parra y un servidor, junto con Paco Ignacio Taibo II, presentaremos versión extendida en vivo, es en la Comde Chihuahua. Gracias por ver el video.